La Pobreza Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño, mucho amor Cuando conozcas mi casa, no querrás saber de mí Si es tan poco lo que tengo, que se detenga el de mí Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño, mucho amor Mucho amor Mucho amor Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Esos momentos tan tristes son No llores, Cholita, ten más valor No llores, Cholita, ten más valor Mi cariño grande es para milagro ¡Qué milagro! Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu papito no volverás Lejos, muy lejito, por fin te vas Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor Chúa Arriba esa mano con cariño Venga Llorando se fue Y llorando se fue La que un día me entregó su amor Y llorando se fue Y me dejó solo con dolor Llorando estará Recordando el amor Que un día No supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que el tiempo que el tiempo no puede borrar Que el tiempo no puede borrar La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy La recuerdo hoy Y en mi pecho solo existe amor Y en mi pecho no existe amor Y te vas Y te vas Te vas Te vas pero Pero te quedas aquí Aquí contigo Sí Contigo ¡Vamos! ¡Amor! ¡Vuelve! ¡Soy rico! ¡Venid! ¡Amor! ¡Vuelve por Dios! Te esperaré siempre Mi vida es triste Sin ti Te esperaré Siempre Mi vida es triste Sin ti Y bien triste Solo pensando en ti ¡Vuelve mujer! ¡Vuelve! Yo te amaré Con pasión ¡Vuelve mujer! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Yo me resigno sin ti ¡Vuelve pronto! ¡Vuelve a mi lado! ¡Vuelve a mi lado! ¡Vuelve a mi lado! No importa que sea morda Gracias por ver el video. Gracias.